Cuando estábamos componiendo las canciones de nuestro disco 13 razones, queríamos incluir una en particular que esté dirigida a la gente que tiene razones para llorar, para sufrir, que está pasando por momentos dolorosos y que no comprende por qué suceden estas cosas. Tanta gente que pasa esta situación. Nunca nos imaginamos que el mundo entero iba a pasar una situación de este tipo. Por eso es que la canción resulta propicia ahora más que nunca. Se llama Ojos de Eternidad. Hay que vivir con los pies en la tierra, pero con los ojos puestos en nuestra esperanza, en nuestra fe en el Señor. Siendo bebé viene el llanto por la teta, semejante pataleta que le hacemos a mamá. Siendo niña la lactancia no es problema, pero vienen las rabietas y no nos dejan jugar. Siendo puber ya no estamos para juegos, nos echamos gel al pelo y conversamos por WhatsApp. Pero siempre se nos viene el mundo encima, si miramos a una chica y ella nos manda a rodar. Siendo joven entre estudios y trabajo, el estrés se vuelve es cuatro y viene algún kilo de más. Situación sentimental es complicado, mejor dicho, es un desastre del que ya no quiero hablar. Y en verdad eso pasa, pero Dios no se marcha. Como cuesta darnos cuenta, que la vida es siempre bella, si la vemos con ojos de eternidad. Siendo adulta los conflictos de pareja, nos generan paranoias, muchos miedos y ansiedad. Y a tus sueños, tus anhelos y tus metas, ahora saberán nostalgios, son recuerdos, nada más. Siendo viejo y con la bronca acumulada, nos ponemos cascarrabias en todo tiempo y lugar. Y con la cabeza calva o toda blanca, ya no hay citas amorosas, solo citas de hospital. Siendo anciano ya son tantas las dolencias, que no hay aseguradora que te quiera asegurar. Y cuando por fin tienes sabiduría, te deprimes porque sientes que estás cerca a tu final. Y en verdad eso pasa, pero Dios no se marcha. Como cuesta darnos cuenta, que la vida es siempre bella, si la vemos con ojos de eternidad. Y un agente que es el camino y la verdad, no habrá llanto ni tampoco habrá final.